Esta noche más y se termina una nueva fiesta que gracias a Dios hemos participado todos. Creo que con algunos defectitos podemos tenerlo, siempre pueden ocurrir, pero esto lo hacemos con el cariño y una voluntad enorme donde queremos que todos salgan contentos. Así que si nos tienen que disculpar en algún detalle, por favor discúlpenlo. Pero sí, lo que tengo es un enorme agradecimiento a todos ustedes que año tras año vienen comprando nuestra rifa para que el cuartel de bomberos voluntarios tenga su ingreso de estos dineros que tanta falta hacen para que toda nuestra comunidad esté bien atendida y se sienta en condiciones de estar protegida. Muchísimas, muchísimas gracias. Los convocamos a todos para comprar esta nueva edición y seguro que el año que viene nos vamos a encontrar nuevamente para volver a tener una noche de alegría y seguir festejando por todo hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Es inmenso el agradecimiento, Alexis, lo tuyo siempre es un voluntariado enorme, sabemos que sos un bombero más para con nosotros y realmente hay tanta gente, tanto como los organizadores, Luis Peruccioni, el señor Benítez, que han manejado toda la organización de esta rifa para que bomberos recauden 100% de los dineros. Acá no sale nada afuera de la ciudad, todo queda en la ciudad.